Y después de dos años de fuerte lucha, una lucha incansable de fundaciones animalistas y ambientalistas del municipio de Aguachica que se han unido para poder interponer una acción popular que ayude a estos animalitos en estado de vulnerabilidad y también en estado de abandono en el municipio de Aguachica, pues han ganado y ellos esperan que las autoridades municipales den cumplimiento a esta sentencia que les da la razón a ellos para ayudar en esta vulnerabilidad a esta población que lo requiere tanto en nuestro municipio. Vamos a conocer un poco acerca de esta acción popular y también la lucha que llevan ellos en nuestra localidad. La acción popular es una acción que buscamos que den cumplimiento en Aguachica porque en el año 2020 se estableció la ley 2054 que obliga a las alcaldías de Colombia a dar cumplimiento con unas acciones para esterilizar, realizar jornadas de adopción, sensibilización a las comunidades y tener un albergue municipal o dar el apoyo a las diferentes fundaciones privadas que se dediquen a brindar esos apoyos a los animalitos vulnerables de cada municipio. Entonces, como ya sabemos, en Aguachica César no se está dando cumplimiento de esto y por eso tuvimos que darnos en la penosa tarea de gestionar la acción popular con un senador de Colombia que nos apoyó en todo este proceso con el equipo legal y gracias a Dios, después de dos años de mucho esfuerzo de todas las compañeras animalistas, se logró la aprobación y la sentencia que da obligación a la alcaldía para que cumpla con esta ley ya que se están vulnerando los derechos de los animales y de las comunidades que se ven afectadas por la parte de la sanidad y demás problemas que sí, abordan a las poblaciones, pues los animalitos en condición de calle y la sobrepoblación de estos. ¿Qué plantean estas fundaciones y que también ha sido respaldado por un juez y que les da la razón para que entren a darle cumplimiento a todas las acciones que se deberían de hacer para esta población? Sí, como lo dijo mi compañera anterior y como representante que estamos aquí en las fundaciones, estamos buscando de que se haga cumplir esta ley, ya que es una ley que es del 2020 y la hemos omitido en nuestro municipio. Como la ley lo dice, todo distrito debe hacer un aporte a las fundaciones o tener un albergue. Ninguna de las fundaciones hemos recibido esa ayuda y también se dice que cada tres meses se debe realizar una esterilización. Queremos invitar a toda la comunidad que con amor y respeto nos escuchen. Vamos a estar informando en las emisoras, en todos los canales y si quieren conocer más a profundidad, esta ley con cualquier representante de la fundación se puede colocar en contacto para que realmente con amor, respeto y sensibilización puedan tener esta atención, cómo van a participar en las esterilizaciones que vamos a realizar. Esperan ser escuchados y también que le den cumplimiento a esta acción popular que ayudaría a mejorar el tema de acabar con el abandono de animales en las calles, gaticos, perritos y también a darle una mano a estos albergues, a estas fundaciones de animalistas que han apoyado tanto a esta población en nuestro municipio. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.